me acuerdo que Albert regañó el elenco completo, me acuerdo ¿por? porque estábamos haciendo la obra y era una obra infantil obviamente, y pues teníamos que invitar a las escuelas los tours y todas las cosas clarísimo pues, ellos un montón de escuelas llegaron y eran chamaquitos eran nenes de 8 o 10 y esa es la edad de candela, yo les di clases a esos niños ya entendí pues, esos nenes estaban en el verdadero alboroto o sea, estaban gris ¡qué dura esa canción! o sea, el fanboy, fangirling bien duro y que yo hago, a mis 9 años cuando yo me doy cuenta que estoy diciendo mis líneas y no me estoy escuchando porque tengo micrófono, pero yo no me escucho yo, ¿por qué no me estoy escuchando? y yo, miro y es que todo el mundo está haciendo un escante y yo, ¿pero qué es esto? así que, ¿qué yo hago? oh my god yo me paro al frente y yo hago silencio total ¿qué tú me estás diciendo? y el elenco estaba teniendo el verdadero struggle porque no sabían cómo callarlos clarísimo, lo tengo súper claro y llegó la caperucita roja y los cayó y los cayó y Albert dijo me parece mentira que tenga que venir la niña y la niña pudo callar a todos esos chamaquitos y ustedes nada que ver y yo wow, deberían subir mi salario ¿viste? que fantástico sí, sí y todos los nenes de mi escuela también fueron los de mi grupo fueron claro, pero tengo que pensar entonces Didi que eso sin lugar a dudas dice cosas de ti sí o sea, tienes que tener una instrucción eso fuiste tú por tu por tus pantalones por tus méritos por mis ovarios que es fantástico a mis nueve años a tus nueve años yo me acuerdo de eso entonces esa, bueno, pero eso obviamente te tiene que ver marcado de una manera es que yo me sentía como como Elsa en Frozen que así la nieve salía pues cuando yo hacía así pam todo el mundo se callaba y yo Dios mío debería hacer esto con muchos políticos de este país y tú solo dices ahora ahora lo harán no, no, no